Hemos efectuado una larga declaración de aproximadamente tres horas o un poco más. Mi asistida aquí se ha sometido completamente a todas las preguntas que se han efectuado en relación al marco de la causa, efectuadas lamentablemente únicamente por el señor juez. En virtud de que quien en realidad instó a esta acción, que es el Ministerio Público, no se presentó en la audiencia más allá de estar debidamente notificado. Por eso esperábamos nosotros en principio la presencia del titular del Ministerio Público para que efectúe todas las preguntas que considera que corresponden, para que evacuara todas sus dudas y demás. Sin embargo, el representante del Ministerio Público, que es quien, repito, ejerce la acusación en este caso, no se presentó lamentablemente. Así que efectuamos sí la declaración frente a la persona del señor juez. Entonces, no conocemos en sí cuáles son los fundamentos de la acusación que efectuó el Ministerio Público porque no los tiene, lamentablemente, en el requerimiento, no se hace referencia a prueba, no se hace referencia a qué hechos son concretamente en los que habría participado mi asistida en relación a los delitos que se le endilgan. Entonces, se hace muy difícil defendernos en esa situación, pero más allá de ello, optamos, en lugar de quizá hacer algún tipo de planteo formal en cuanto a la irregularidad de la acusación, a someternos, a someterse ella al proceso, a la indagatoria, a declarar en primer término ella de manera extensa y luego responder todas las preguntas que se efectuaron. Creo que quedó más que claro que no tiene ningún tipo de participación en hechos delictivos, ni en estafa, ni en asociación ilícita, ni en insolvencia fraudulenta, ni en captación de activos. Simplemente hay una denuncia de una persona que invirtió junto con ella en esta empresa que salió, obviamente, también perjudicada, como lo fue ella y como también lo manifestamos en esta declaración. También, lamentablemente, cuando hay una cuestión de dinero por medio, la gente o los damnificados intentan recuperar sus fondos de cualquier manera, por cualquier medio y contra cualquiera, que es lo que ocurrió en este caso y ocurrió también en otros casos similares en estas causas que se están tramitando aquí en el Juego Federal, que es precisamente lo que aclaró aquí mi asistida. La persona damnificada, el esposo de la persona damnificada, fue en ese momento nada más y nada menos, al momento de las inversiones, que el diputado provincial, el doctor Diego Figueroa, fue quien propuso públicamente y propuso formalmente un proyecto de ley para que se declarara al señor Bachani como persona ilustre, al igual que a sus conversaciones y charlas y demás. Y luego su esposa pretende erigirse como víctima en estas actuaciones, como si hubiera sido captada por mi asistida para realizar inversiones, cuando era su propio esposo, el que hacía propaganda gratuita, no sé con qué finalidades a la empresa del señor Bachani y al mismo señor Bachani. Entonces estamos frente a una situación por demás ilógica e incoherente, que perjudica, sin ninguna duda, el buen nombre y honor de mi defendida. ¿Cordova Gandini era esquivana de Ademar Capital? No, no era esquivana de Ademar Capital, eso quedó claro en la declaración indagatoria, actuó a requerimiento de la empresa o de sus titulares, obviamente certificando y llevando a cabo distintos actos propios de su profesión, de sus labores diarias, como lo hace hace muchísimos años, lo hizo su madre, lo hace ella y hoy lo hacen en conjunto, trabajando para una gran cantidad de personas, obviamente que es una escribanía conocida en Catamarca y lo hizo de igual manera con respecto a determinados actos respecto a los cuales se requirió su intervención, al igual que otras escribanías, no solo de la provincia, sino del país, que también participaron en actos y que sin embargo, llamativamente, no fueron llamadas, imputadas los titulares de esas escribanías o llamadas indagatorias, como en el caso de mi defendida. Doctor, ¿piensa que esta declaración de hoy puede cambiar la situación de su defendida? Sí, sí, por supuesto, por eso justamente nos sometimos, por eso justamente ella prestó una extensísima declaración, respondió todas las preguntas que se efectuaron sin esquivar ninguna, aportamos elementos probatorios hoy, sobre todo documentación, y en el transcurso de la semana también nos comprometimos a aportar un tipo de prueba que creo que en su conjunto no van a ser otra cosa que probar cabalmente que no existe ningún tipo de comisión de hecho ilícito, simplemente se está penalizando o criminalizando su actuación como profesional, como lo hicieron otros tantos profesionales que, repito, llamativamente no fueron imputados.